Los invitamos a celebrar el quinto aniversario del agave con los actuales dueños. Queremos agradecerles todo el apoyo brindado durante todos estos años. Es por ello que la primera ronda de bebidas corre por la casa. Ven a disfrutar de una tarde de música en vivo con el trío Los Pavos Reales. Gracias, porque con su apoyo nos esforzamos continuamente por brindar un excelente servicio y atención a todos nuestros clientes. Los esperamos este domingo 15 de enero a partir de las 4 de la tarde.